Muy buenas cracks y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy tenemos contenido de muchísimo valor, vídeo breve pero intenso. Vamos a ver qué es lo que ha pasado con el IPC en Estados Unidos, que ha salido el dato hoy. Vamos a ver también lo que ocurrió con BUSD, un tema que ha sacudido al mercado cripto. Toda esta información y también lo que puede ocurrir en los mercados en los próximos días la tienes en este vídeo. Así que quédate conmigo hasta el final porque hay mucha información de valor que te interesa. Empecemos. Bien, pues primera noticia importante. Los últimos dos días han sido duros para el mercado cripto. Ha habido caídas en Bitcoin y también en la Salkcoin porque la SEC, que es la Comisión de Bolsa y Valores en Estados Unidos, la que supuestamente se encarga de todo el tema de regulación y de protección del inversor, pues básicamente les prohibió a Paxos, que es la empresa que imprime BUSD, una empresa que colabora obviamente con Binance, seguir imprimiendo BUSD. A mí esto me recuerda mucho cuando se inventaron los primeros coches que había reglas absurdas. ¿Por qué? Porque en general obviamente reinaba una ignorancia profunda, había mucha gente que no tenía ni idea del mercado, de lo que estaba pasando, había mucha gente que tenía miedo porque al final todas estas regulaciones también se basan en miedos y obviamente salían reglas que no tenían ni pies ni cabeza. También BUSD ha sido considerado como un security, eso no tiene ningún sentido, o sea, no es un valor que pueda cambiar porque se supone que es una moneda estable respaldada uno a uno por dólares. De hecho, la empresa Paxos en Estados Unidos es una empresa regulada, es una empresa que está auditada periódicamente y las reservas de BUSD las tiene. Otra cosa es que Binance, que por otro lado Binance siga imprimiendo por su cuenta BUSD y que esos BUSD no tenga respaldo. Esa es harina de otro costal. El caso es que fue un golpe duro, yo creo que es algo que se estaba cocinando después de lo que pasó con Kraken la semana pasada. Básicamente lo que pasó con Kraken fue que la SEC, lo mismo siempre, les prohibió hacer staking en su plataforma y multó al exchange con 30 millones de dólares. El exchange pagó los 30 millones de dólares y quitó el servicio de staking. Yo digo, la gente que sabe de staking on chain y que quiere hacer staking normalmente lo hace de manera descentralizada y no lo hace en un exchange. Pero obviamente aquellas personas que se sienten más seguras haciéndolo ahí, pues se han visto perjudicadas, han perdido la opción de tener unos retornos mensuales en sus criptomonedas proof of stake. Ese fue un golpe, el mercado bajó bastante. Bueno, ya ayer empezó a bajar, ayer por la noche y Bitcoin de hecho llegó hasta casi los 21.000 dólares. ¿Qué es lo que ha pasado hoy? Hoy al final teníamos el tema caliente que salía el IPC en Estados Unidos, además se cambió la fórmula de calcular el IPC. Todas cosas raras que yo pienso porque se cambia ahora justo esa fórmula. Pero bueno, se cambió la fórmula. Yo personalmente esperaba, soy sincero y transparente, un IPC mejor de lo esperado. Se esperaba un IPC, un informe de inflación interanual del 6,2%, veníamos el mes pasado de 6,5% y se esperaba 6,2%. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que ha salido 6,4%. A mí me parece que es un dato malo. Hay gente que dice que no, según cómo se ve el vaso, si medio lleno o medio vacío. Yo pienso que si nosotros teníamos 6,4% y se esperaba 6,2%, si te llega a bajar a 6,3%, tienes una bajada por lo menos de 2 tercios, aunque no llegues al objetivo. Pero si te baja a 6,4% tienes una bajada de un tercio, tienes una bajada del 33% respecto al objetivo. Y a mí no me parece un dato para nada bueno. Los mercados, es verdad que no han caído a plomo. De hecho, en el último vídeo comentaba, desde mi punto de vista, que si el IPC salía malo, salía por encima de la previsión, por encima de 6,2%, yo esperaba caídas en los mercados. De momento, a la hora de hacer este vídeo, ahora son las 7 menos 10, hora española, pues no es que haya habido muchas caídas. El SP500 llegó hasta los 4100, pero luego más o menos se ha recuperado un poco. Bitcoin, de hecho, ha empezado a subir un poco. Yo creo que se ha tenido un pequeño pullback después de la caída del otro día por las noticias de PUSD. No es que haya habido grandes caídas. Sin embargo, yo creo que es un momento ahora mismo para tener mucho, 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 mucho cuidado y sobre todo para esperar un poco la evolución del mercado, la asimilación de esta noticia en los próximos días. Sigo pensando que hay demasiada euforia, sigo pensando que no tiene sentido que la bolsa, con unos tipos de interés tan altos y con una expectativa de llegar al 5% en la próxima reunión de marzo, esté tan alta. Sigo pensando que no tiene sentido que las cripto hayan subido tanto, hayan tenido un pullback tan grande. Sigo pensando que el inversor está demasiado positivo, que el inversor está dando por sentado que la Fed va a hacer un pivot muy pronto y no lo tengo nada claro. Y sobre todo, que el inversor se cree que el mercado bajista ha terminado. Yo personalmente creo que no, creo que le queda un poquito más de tiempo, pero bueno, el tiempo al final es el que dirá si estamos en lo cierto y si no. Creo que nadie aquí lee el futuro. Si lo hiciéramos, todos seríamos millonarios y como sabemos, no es así. Vamos un momento a ver los gráficos. Bueno, empezamos primero en Forest Factory. Y aquí tenemos los datos que han salido hoy, que están aquí. Veis que salió 6.4, se esperaba 6.2. En el interanual, en el mensual, sí que han salido 0,5. 0,5 positivo, o sea, de aumento. Y este yo creo que es el dato importante. La verdad es que aquí a mí me parece que esto se ha estancado, que no ha habido una bajada tan fuerte como se esperaba y creo que la Reserva Federal en los próximos meses por lo menos va a subir hasta un 5%, o sea, 0,25 puntos más. Ahora estamos en 4,75. Hasta 5 yo creo que vamos a llegar. Luego, ¿qué es lo que va a pasar? De aquí a finales de año no lo sé. Personalmente creo también que esos tipos de interés se van a mantener altos. Y si los tipos de interés se mantienen en el 5% en Estados Unidos, la bolsa no puede seguir subiendo. O sea, tiene que llegar un momento donde veamos caídas fuertes, tanto en bolsa como en cripto. TradingView, quiero analizar un par de datos que creo que pueden ser de interés en este análisis express. Entonces, el primero, el tema de USDT. USDT en semanal, ya lo vimos en el otro vídeo, que por cierto te dejo aquí arriba el último vídeo que hice de análisis. Lo que tenemos aquí básicamente es que está en nuestro indicador, obviamente está en la zona baja, en semanal. Nos marcaba un punto de entrada en el RSI estocástico, verde hacia arriba, lo que pasa es que luego se ha allanado bastante. Eso no ha ido directo hacia arriba. Creo que es muy importante lo que va a pasar en las próximas dos semanas. Una o dos semanas. Si esta línea, por lo menos, llega a romper la línea cero y sobre todo esta media móvil que tenemos aquí de 20 periodos y cruce hacia arriba, esta media móvil se pone en verde, yo creo que vamos a tener caídas en cripto. O sea, que va a salir dinero del cripto y va a entrar directamente en USDT. Porque recuerda que el USDT dominance es lo que se suele ver como contrapunto al mercado cripto, no el DXY. El DXY sirve para la bolsa y sobre todo para las divisas. Esto por el tema de USDT. Yo sigo pensando que aquí puede o rechazar esto y bajar o romper hacia arriba. Está bastante indeciso. Aquí teníamos una divergencia alcista de volumen de MACD. Estamos a la espera. Ahora mismo yo creo que lo mejor es no operar. Me parece que estamos en tierras de nadie y me parece que estamos en aguas muy, muy, muy pantanosas. Tema SP500. También quería ver en diario. Tema SP500 en diario. Hay cosas interesantes. Primera, que tenemos aquí un doble top, un doble techo. Aquí hay uno y aquí hay otro. Y un doble techo nos lo marca nuestro indicador aquí abajo, el patrón armónico. Y vemos que sí que hay un RSI estocástico que lo tenemos en verde y nos marca una posible subida. Lo que pasa es que justo se ha estrellado aquí contra esta media móvil aquí de 20 y yo creo que puede rebotar hacia abajo. O sea, si se cumple el doble techo y esto se da la vuelta y no se pone en verde, puede seguir bajando el SP500. Por lo menos de aquí a un par de días. Pero queda por ver. Hay un dato también muy importante que creo que tenemos que tener en cuenta. Es este de aquí. Son los bonos a dos años. Los bonos a dos años son un indicador muy interesante en estos momentos, sobre todo cuando salen datos de inflación. ¿Por qué? Porque en los bonos a dos años, cuando los bonos a dos años suben, cuando el rendimiento, mejor dicho, de los bonos a dos años sube, fíjate que ahora mismo está en un 4,62, 6%. Cuando sube, obviamente baja la bolsa. ¿Por qué? Porque esta es una renta variable, es una renta fija, perdona, y cuando el dinero sale de la bolsa, pues básicamente se va aquí, viceversa. Obviamente los bonos a dos años suben cuando tenemos un dólar fuerte, cuando hay esperanza de que se suban los tipos de interés, obviamente, y que ese dólar más fuerte haga que los bonos den un rendimiento mejor. En este caso, se ha roto, digamos, esta resistencia que hay aquí de 4,51. Ahora mismo estamos en 4,67. Hablo de diario. Y creo que sería interesante ver en los próximos días, por lo menos hasta el cierre del viernes, si esto llega a tocar aquí arriba los 4,91. Porque si llega a tocar, bueno, 4,89, perdona. Dato importante. Si el rendimiento de los bonos a dos años llega a tocar aquí arriba 4,89, va a hacer un doble techo. Va a hacer un doble techo con esta fecha de aquí, del viernes 4 de noviembre. Aquí veo dos posibilidades. Que haga un doble techo y que rompa hacia arriba, con lo cual la bolsa va a caer. O incluso lo que puede pasar es que llegue aquí, haga un doble techo y el mercado, o sea, y que esto remita, caiga, tenga un retroceso. En ese caso, la bolsa podría subir. Como todo siempre puede subir o puede bajar, ¿cuál es un poco mi idea? Mi idea personal y lo que yo voy a hacer en estos días. Yo en estos días voy a estar tranquilo. Voy a operar un poquito en futuros, porque es verdad que en Bing X, vamos, me estoy haciendo una experiencia en el mundo de sube-baja, te liquido, baja, vuelve a subir, entras, cierras, algo, bueno, aprendizajes que estoy sacando. Sigo, sigo en futuros, pero por ejemplo, temas de liquidez concentrada, yo ahora mismo no haría. Quería hacer un vídeo abriendo una posición Matic USDC, pero me voy a esperar un poco. Me voy a esperar por lo menos un par de días a ver que se calmen un poco las aguas, a ver cómo reacciona el mercado. Si el mercado reacciona de forma positiva, podría ser interesante, por ejemplo, abrir una posición de liquidez concentrada en Matic USDC. Muy interesante. ¿Por qué? Porque Matic está fuerte. Matic, si nosotros nos vamos a gráfico diario, está fuerte. Si Matic, por ejemplo, no rompe el 1.06, no empieza a caer o no llega a tocar la media móvil de 200 en diario, incluso romperla hacia abajo, Matic puede rebotar. Ahora, posiciones de liquidez concentrada que podrían ser interesantes si el mercado, si el S&P 500 se mantiene por encima de 4.090, 4.100. Pues, por ejemplo, esta. De hecho, este indicador, lo voy a hacer un vídeo próximamente, solo de este indicador de Support and Resistance Dynamics. Una posición de liquidez concentrada, por ejemplo, de 1.05 para abajo y 1.51 para arriba, no estaría mal. Incluso se podría cortar más 1.38, algo así. Incluso llegando a este máximo de aquí, 1.36, 4.6. Podría ser interesante. Lo que no sé ahora, con todo el dinero que ha salido en DeFi, es cuánto se dan de comisiones. Eso habría que verlo. Próximamente haré un vídeo sobre esto porque llevo demasiado tiempo parado. Tengo el Excel preparado ya de febrero y algo va a salir. ¿Qué más? Otras criptomonedas están recuperándose un poco. Si nosotros vamos a la dominancia de Bitcoin, está en 4.359. Recordemos que cuando la dominancia de Bitcoin sube, las altcoins sufren. Y, de alguna manera, es bueno a veces que la dominancia de Bitcoin suba. Es decir, que Bitcoin esté fuerte. Porque si la dominancia de Bitcoin sube, se mantiene, luego ya las altcoins van detrás. En este caso, la dominancia de Bitcoin, por poder, podría llegar hasta los 4.482 en diario. De ser así, las altcoins no lo van a pasar demasiado bien. BNB también se está recuperando un pelín. BNB sufrió un varapalo. Obviamente, después de la noticia de BUSD. Fue la moneda que más sufrió. Cayó un huevo. De hecho, yo tenía una operación abierta en BNB. Antigua de long. Y, obviamente, me comí un stop loss en Bing X. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Yo, ahora mismo, recomiendo muchísima precaución. Recomiendo tener liquidez, estar tranquilos, disfrutar de la familia, ver el mercado de reojo, no empezar a meterse a comprar, vender, vender, comprar. Porque está ultra manipulado, ultra volátil, ultra peligroso. Y lo más probable es que cuando tú apuestes a que va a subir, baje y viceversa. Bien, pues hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. He intentado ser lo más breve posible, lo más resumido posible. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya servido. Como siempre, si es así, te invito a que te suscribas al canal, a que le des a la campanita para que no te pierdas otros vídeos, que me sigas, que lo compartas con amigos, con familiares. Y, por supuesto, a que pongas tu comentario. ¿Qué opinas de este vídeo? ¿Qué opinas del mercado? Todo comentario constructivo siempre es bienvenido. Y también nos ayuda a crecer con el algoritmo de YouTube. Así que nada más. Te deseo muchos éxitos y nos vemos pronto. ¡Gracias!